Con una inversión superior a los 200 mil pesos, se pusieron en marcha los trabajos de repavimentación en la colonia El Mirador. En la calle Insurgentes del mencionado sector, se dio el banderazo de arranque a los trabajos que beneficiarán a los habitantes del sector poniente de la ciudad. Acompañado de síndicos, regidores, funcionarios municipales, así como habitantes del sector, Chema Morales se comprometió a trabajar todos los días de su administración para tener un mejor ramo zarispe. La explicación técnica estuvo a cargo del director de obras públicas, Omar Limón. Esta es una de las calles más dañadas del municipio. Pasaron años, años y años y esta calle se mantenía igual. Decirles que como parte del programa de tramos de recarpeteo, tramos de reconstrucción de pavimento aquí en Ramos Arispe, el día de hoy atacamos este sector. Un sector necesario, una calle que van a poder transitar ya de manera segura, tanto ustedes como sus maridos, sus hijos, y que definitivamente va a abonar en tener una mejor colonia. Vamos a hacer el arranque de recarpeteo y reconstrucción en esta calle Insurgentes, la cual está muy dañada. La inversión total es de 242 mil pesos y cubre un área de 660 metros cuadrados, los cuales son recarpeteo 170 y reconstrucción de calle 490. Aparte, también se va a considerar 46 metros lineales de cordón cuneta. Para RCG Informa, Carlos Hernández.